... Hola que tal, bienvenidos un día más a Televisión Marchena. Vamos a comenzar el magazine de hoy, comenzar Hora M, hablando de un concierto que se va a celebrar en nuestra localidad el próximo día 27 de febrero en la Sala Municipal de Cultura. El dúo de Laura Gallego y Manuel Horta vendrá a Marchena con un espectáculo llamado Pasión y Fuego. Tenemos la suerte de contar hoy con nosotros aquí en nuestro programa a Manuel Horta. Manuel, bienvenidos a Marchena. Hola, gracias. Ya hace tiempo que no he venido por aquí y siempre ha sido muy bien recibido en nuestro municipio, ¿verdad? Siempre. Este es un pueblo flamenco y que sabe lo que escucha. Vienes con un espectáculo acompañada de un artista de la copla como es Laura Gallego, ¿no? ¿Cómo ha sido esa unión? Esa unión, pues esta idea es mía, es un espectáculo que hacemos como especie de teatro, recordando a los dos más grandes de los tiempos como fue Manolo Caracó y Lola Flores, y siguen siendo, que no están con nosotros pero están en el arte. Entonces yo soy muy caracolero, igual que soy, me encanta Marchena también, para no dejar... Y empecé con este proyecto y empecé a pensar a ver quién traía a que me acompañara como haciendo de Lola Flores, ¿no? Y mirando de las voces que hay ahora mismo, jóvenes, pues vi que la que más adaptaba a esto, por algunas cuantas, pero yo vi que no hacía falta probar a nadie, porque cuando escuché a la Laura lo que le dije es cantar un poquito de Pena, Pelita, Pena, o Atuera, o incluso Romances de Juan Osuna, y cuando la escuché digo, esta es, vamos, ya no... A pesar de ese cambio generacional que existe entre los dos, habéis congeniado bien, ¿verdad? Sí, hombre, a pesar de que tú sabes lo difícil que está hoy en el mundo de la música, pero nosotros estamos, donde quiera que estamos yendo, pues estamos llenando los teatros. Es un espectáculo que dura dos horas, una hora cincuenta minutos, donde no hay que la gente se aburre, ¿no? El público no se aburre, porque ahí ella canta un tema, primero empezamos con la salvadora, después canta ella una cantadora, después canto yo una malagueña del mellizo, yo canto más flamenco que ella, ella canta más copla, ¿no? Hacemos carcelero, carcelero, La niña del fuego, Rosa venenosa, hacemos quince temas, hay vestuarios, ella saca un montón de trajes, yo también me cambio un montón de veces, que es un espectáculo donde el público no se aburre y donde aquí en Marcena, con lo que gusta el flamenco, pues seguro que va a ser un éxito igual que en todos los sitios, ¿no? Está feo que le diga que va a ser un éxito, pero donde lo estamos viendo, pues a donde quiera que hemos ido, a donde quiera que hemos ido, quieren que repitamos otra vez en otro sitio. ¿Has tenido bastante aceptación en los lugares que habéis visitado ya? Sí, hombre, en todos, en todos. Me has comentado que no va a ser solamente cantar, también una especie de teatro, ¿en qué va a consistir? Es teatro porque hay juegos de luces, hay una coreografía montada, entonces no es un concierto, ¿sabes? Es teatro, los temas van todos a acorde con la vida de Caracó y de Lola Flores. Manuel, vienes del mundo de la sevillana. Vengo del mundo del flamenco. Del flamenco y de la sevillana, también muy conocido por las sevillanas, ¿no? Hombre, la sevillana, claro. También ha aportado mucho a tu carrera artística la sevillana, ¿no? La sevillana ha aportado a mi carrera, quizás, es 99,9 de mi vida en la sevillana. Pues yo he cantado siempre flamenco y sigo cantando flamenco, pero grabé un disco de sevillana, fui corazón de madera en Los Sentidosos y hasta ahora son 26 discos los que llevo de sevillanas, baladas, rumba, fandango y flamenco también grabé un disco, que es la vida, historia de un mito, de Diego Corrientes. O sea, que... El que canta flamenco le puede ser a lo que le es. No, ¿sabes? Te canta flamenco, tú mismo te canta una balada, que te canta un bolero, que te canta una sevillana, que te canta por Sigridia, que te canta por Soleada, que te canta por... Quizás al ser la sevillana un estilo más comercial, digamos, que el flamenco ha tenido más éxito en ese camino, ¿no? De las sevillanas que en el flamenco. Sí, hombre, en el flamenco estaba la más dura la cosa y de verdad, aunque ahora mismo el flamenco está muy fuerte, el flamenco está en un momento bonito ahora mismo, pero la sevillana la he tenido, gracias a Dios ha sido un éxito todos los años, aparte son discos de oro también, unos cuantos discos de oro que son importantes, porque la fecha que yo ha sido discos de oro, con mi padre, que fue 60.000 copias las que vendí, en Dios forreco, vendría más, pero vamos... Y con mi madre seguido, otras 60.000 copias, y con El Loco Corazón también. O sea, que son 26 discos, y en cada tema ha venido, cada disco viene un tema que la gente ha encantado. Uno, el disco ha estado flamenco, cantado, y sevillanas populares, pero hecha a mí, y después me metí más en las sevillanas, yo le cantaba mucho a la mogia, al desamor, y después me metí un poco cantándole a las cosas sociales de la vida, de las personas, pero yo lo canto de corazón, porque lo siento y lo transmito. Pero vino El Corazón de Madera, que quedó muy bien, después vino El de la puerta de la tienda abierta, después dice, llévatela, voy a sacarla a bailar. Todos grandes éxitos, que todos recordamos, y lo tenemos en nuestra mente. A mi padre, a mi madre. Y que siguen sonando, ¿eh? Que no hay una feria que no suene las sevillanas de Manuel Horta. Sí, hombre, sí. Hay artistas consagrados y grupos como Eco de Rocío, El Mani, pero jóvenes que salgan nuevos con este estilo de sevillanas, con sevillanas hay pocos, ¿no? ¿No salen nuevos artistas que canten sevillanas? La sevillana es mía. Si el que entiende de música, o sea, el que es flamenco, ve que mis sevillanas van a tocar, una va por Taranto, otra va por Rondeña, otra van por Ugría, otra van en tono de Soleada, otra van en tono de tango. O sea, son sevillanas flamencas. Las sevillanas van todas en tonos flamencos. No hago una sevillana riapitada. En Marchena disfrutaremos de Malagueña, Bulería, Fandango. Eso hago yo, sí. Yo hago la salvadora con ella primero, después hago Malagueña, después hago Rosa Venenosa, después hago con ella Atubera, después canto Ebulería y Fandango, Martinete. O sea, que, en fin de tú, hacemos también La Niña de Fuego, entre los dos. O sea, que es un espectáculo que... Y ella, pues, saca un vestuario muy bonito, hecho para el espectáculo. Es una palabra que no es un concierto, es teatro, es espectáculo. Tenéis mucha confianza en el pueblo de Marchena, que me has comentado, ¿no?, que el público llene la sala de cultura. Hombre, venimos los dos hoy, ella con su tirón, yo con el mío. Y una cosa nueva, y ya digo que no es un concierto, yo he venido aquí a cantar y he llenado eso. Yo me acuerdo que yo he venido aquí y he llenado este sitio donde vamos a ir nosotros. La sala municipal de cultura. Y si nos venimos los dos con un espectáculo como es el que estamos hablando de él, como es Pasión y Fuego, pues, yo creo que no vamos a fracasar, además, en este pedazo pueblo flamenco como es Marchena, y donde viene... Marchena es muy conocido por todo, por su aceite, por sus cosas, pero por Marchena... Pepe Marchena. ...de los maestros. ¿Te sientes querido por el público, Manuel? Yo sí, gracias a Dios. Yo no soy el que... el que dice, quiero más, quiero más, quiero más. Yo estoy en un sitio, desde hace muchísimos años, en un sitio, y ahí estoy. Como de esto, vivo de esto, no tengo otra cosa, otro trabajo, y es difícil mantenerse de esto. Muy difícil, ¿eh? Y cómo está hoy la vida, cómo está el panorama de la crisis y esta. Y de la venta de discos, ni hablar, ¿no? Porque eso, quizás, que ese tema de... No, yo vendo siempre el disco, gracias a Dios vendo. Ahora, mi disco, precisamente mañana se pone a la venta, el disco de este año se llama Todo una vida, donde llevo las mejores canciones de mi trayectoria. O sea, lleva por delante... 12 canciones y dos nuevas. Lleva por delante el espectáculo Paso en Fuego, además de la promoción de tu nuevo disco que sale mañana, como dicen, ¿no? La promoción y los conciertos míos, más aparte. Igual que Laura lleva que iba a venir, pero no sé, Pedro, cómo la llamamos, porque ya hasta ahora a todos los sitios que hemos ido, viene con nosotros. Ella viene con su hermano y se adapta porque le gusta y aparte que vamos a empresas. A Laura la conocemos, estuvo el año pasado con nosotros, vino a Marchena. ¿El año pasado he trabajado yo aquí? Estuvo aquí en Marchena, en un concierto. ¿Ahí? También estuvo aquí en Marchena, Laura Gallego, el año pasado. ¿Pero con la Copla o ella sola? Estuvo con la Copla, pero estuvo ya sola. Ah, bien, bien. Eso lo sabía yo. Estuvo muy bien también. O sea, que ya la conocemos en Marchena, pero recientemente estuvo aquí hace un año. Bien, bien, pero claro, ahora es un espectáculo diferente, va a cantar cosas que no la ha cantado aquí. Claro, una cosa totalmente diferente. Ella canta por Lola Flores, a la mente de Caracó. Que me imagino que orgullosa se sentirá cuando acompaña a un artista tan consagrado como es Manuel Horta, ¿no? No está aquí, ya va a preguntárselo, pero me lo imagino que estará satisfecha. Ella lo dice, pero vamos, yo estoy satisfecho con la compañía de ella y cómo sale al escenario, cómo tiene la personidad que tiene y cómo transmite, que eso es muy importante. Al público sacar un OLE es difícil. Solamente lo saca el que transmite y ella es muy espontánea cantando y canta a su manera y está cantando muy bien. Está cantando ahora muy bien. Eso de transmitir y llegar al público es lo más importante, ¿no?, para un artista. Hombre, transmitir no se aprende. Se puede aprender a cantar y no a cantar flamenco. Se puede aprender a poner una voz, se puede aprender, hay escuela para eso, para que tiene buena voz, pero el que no es flamenco no canta por seguridad, seguro. El compás... Este compás hay que traerlo a las venas, si no, no te lo enseñas, ¿eh? Seguro. Seguro, hay muy buenas voces, pero el compás es... Entonces el transmitir es igual, es nacer. Bueno, ¿te atreves a cantarme algo? Te voy a cantar hasta ahora, si yo con la tostada no me he comido la tostada ya que era. Un poquito, una cosita... Una vez que vine aquí a cantar... Una cosita breve. Ahí me trajeron aceite, quedarte. Digo, ¿qué es un aceite? El aceite es bueno para la garganta. Mira la radio, aquí una vez, no me sorrida. Me la han comentado los compañeros. Y dije que había un aceite tan bueno en Marcena y cuando terminé la entrevista tenía una lata de aceite, no me sorrida. Digo, el pan de Marcena y el aceite, aquí se te pone la boca y no veas. Fabuloso, ¿no? ¿Quién quiere que te cante? ¿Un poquito de agua? Venga, Álvaro. Allí tenemos un vaso y un poquito de agua. ¿Quién quiere que te cante? Pues no sé, pulería, andango, o sevillana, no, no. No, pero si te hago una cosa del espectáculo. Venga, un poquito del espectáculo. Del espectáculo. A este Marcena va a decir que lo veas. Vamos allá. Vamos allá. ¡Ole, andale, ole, ole, ole! Dedicar a mi gente de Marcena este fandango le voy a dedicar lo canto de corazón porque aquí hay muy buena gente. Lo digo, lo digo, lo digo, lo digo yo. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, Manuel! ¿Esto lo da acá ahora mismo? Nada más que por esto no podemos faltar ese espectáculo del próximo día 27. Pero, señores, que sepáis que esto me ha grabado la tostada me la he comido todavía. Esto ha sido a tradición, a tradición ha sido. Manuel, toda una vida dedicada a este mundo y es el título del último disco. ¿Qué vamos a encontrar en ese disco? En el disco llevamos los temas que más han sonado míos, los mejores temas míos, escogidos por mí, y aparte, pues lleva dos temas nuevos. Lleva un tema rociero. El disco es entero de canciones, igual que el año pasado fue de Cebellana y llevaba dos canciones nuevas. Una era con un dueto con María Jiménez, Segata a Cusarlo, Vámonos. Magnífico. ¿Los Cusaste de verdad o no lo has Cusado? Y este año pues de canciones y llevamos dos Cebellanas nuevas que se hacen para la lista de las Cebellanas, para no dejar a la Cebellana atrás, pero las Cebellanas no se pueden olvidar. Hay una Cebellana bonita que va, por eso te digo que va, es una Cebellana en tono flamenco, en tono cigrillo. me estoy acordando de ti y no puedo resistir la tentación de llamarte. ¡Olé! 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 Me estoy acordando de ti y no puedo resistir la tentación de llamarte. ¡Olé! 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 Sé que es tarde pero ya necesito escuchar esa sonrisa que es como una brisa y a mí la vida me dao. Qué artista, Ere Manuel. Qué buena Cebellana, ¿eh? Buena, buena de verdad. No nos podemos perder ese espectáculo, Los Marcheneros, ¿eh? El día 27 de febrero, la sala de cultura... Esto lo hago por ustedes, porque canta hasta ahora. Eso tiene... No se me constate porque canta hasta ahora. Que hay que tener valor, ¿eh? Aunque no lo pongas hasta ahora, le diga usted la hora, ¿qué? Como dice la calle, ¿qué? Perdónala. La verdad que esto lo hemos grabado por la mañana, en el día de hoy. No pasa nada, lo importante es que luchamos, sigo luchando en mi trabajo e inventando cosas nuevas, que es lo importante. Esto de Pasión y Fuego es una obra flamenca que no se la pueden perder, lo digo de verdad. En este mundo, Manuel, hay que reinventarse constantemente, ¿no? Hombre, claro, es que cuando la música, cuando vienes de la música, si tú me conoces, no hace años que he venido aquí a la radio, hace tiempo. La música, cuando se lanza con la música, como te digo, la música es tu madre, tu padre, tu novia, tu amante, tu hija, tu hijo, la música es todo. Te levantas con la música y te acuestas con la música. Y no paras de pensar. Fernando, que eso antes, que nos dé como lo ha hecho, el primero es de la dedicación. Ha salido ahí, ha salido, que se ha quedado. Ha quedado bien, ¿eh? Me refiero que la música, cuando vienes de ella y naces con la música en las venas, te levantas con la música, te acuestas con la música, y vas en el coche, vas inventando. Yo en el móvil tengo grabado un montón de cosas, nada más que de principios de cosas, de ideas que a mí se vienen de música. Que vienen en ese momento y se graban. A mí la grabo y las tengo ahí, tengo ahí, yo qué sé lo que tendréis, pero que eso es así. Entonces, igual que cuando me se ocurrió hacer la vida de Diego Corrientes, que eso es precioso, que vinimos aquí, me parece, también a la peña de aquí, me parece que estuvimos aquí, estuvimos en Parada, estuvimos en Morón. Hicimos 15 peñas pagadas por la caja, por el monte de piedras en aquellos tiempos. Y es la vida de Diego Corrientes. Cuando los bancos daban dinero para las cosas. Exactamente. Venían a hacer los dispositivos, acompañándome a Luis Franco. Narrando venía Agustín Navarro. O sea, te digo que es el flamenco. Y esto que vamos a hacer también es flamenco, porque Caracol y La Flor eran flamencos. Entonces, la música es lo más rico que tenemos. ¿Tú te imaginas una vida sin música? Sí, en silencio. Nada más que si pones la televisión hoy y la pones en el parte, y son todas cosas malas, manifestaciones, uno que mata a una, el otro que... Es increíble cómo está la vida. La guerra, y venga guerra. Y esto está bien. Entonces, la música es tan bonita, y hallan a tantas cosas malas que hicimos música y vamos al teatro. Vamos al teatro, y olvidémonos un momento. Además, yo creo que la entrada no está muy... ¿Cómo está antes? No sé yo, ¿cuándo está la entrada? La entrada está remijo. ¿Cuánto está la entrada del espectáculo? 15 euros. 15 euros, pues una cerveza, y un paquete de huequito. Eso se gasta en... Me refiero a lo que es esto, hombre, que no es... Entonces, sí digo la verdad que venimos a empresas, el ayuntamiento se va a aportar bien con nosotros, porque yo lo sé, pero venimos a empresas, venimos a dar la cara y a jugárnosla, que eso es muy difícil. No es igual que cuando vienes contratado, vienes a jugártela, y al que el público crea en ti y viene a verte, es pagando una entrada. Pero no se van a sentir defraudados, seguro. Pues como Manuel Horta confía de los marchineros, nosotros vamos a apostar por ese espectáculo el día 27 de febrero, en la Sala Municipal de Cultura, por 15 euritos, una entrada, casi dos horas de espectáculo, que lo vamos a pasar seguramente, estupendamente, con estos dos grandes artistas que vienen a nuestro pueblo, y no siempre tenemos la suerte de tener dos grandes artistas en un mismo escenario. Muchas gracias por venir. Encantado. Encantado. No es faltar ni. Yo tengo una de sus ideas, ¿cómo era? Manuel Horta, yo me llamo, yo soy hombre que camino, también le canto a las nenas, y el 27 de febrero, que me busquen en Marcena. Pues, que os, muy bien, Manuel. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a despedir esta entrevista con Manuel Horta, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, y vamos a volver en unos minutos con más cosas aquí, en Hora M.